Eres la veintiúnica Que me dice te quiero, te adoro, eres la veintiúnica Que me dice te quiero, te adoro, que me dice cerquita al oído Mira baby eres mi consentido, que me dice cerquita al oído Mira baby eres mi consentido, eres la veintiúnica Que me dice te quiero, te adoro, eres la veintiúnica Que me dice te quiero, te adoro Si te digo que estás machaparra, con cariño me avientas la almohada Si te digo que estás machaparra, con cariño me avientas la almohada Eres una reina para mí, y nunca me olvidaré de ti Miro en tus ojos mucho amor, cuando me oyes decir así Who loves you baby? Eres una reina para mí, y nunca me olvidaré de ti Miro en tus ojos mucho amor, cuando me oyes decir así Who loves you baby? Miro en tus ojos mucho amor